El presidente hablaba muy bien de ti, agente. Eden. Dijo que eran viejos, amigos. ¿Es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando murió? ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque. ¿Qué? Agente Harper. En el momento del ataque habías abandonado tu puesto, dejando al presidente sin protección. Un comportamiento ciertamente sospechoso. ¡Hijo de perra! ¡Lo tenías todo planeado! ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de Seguridad Nacional. Mi función es prevenir ataques terroristas, no causarlos. ¡Mentiroso! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia, no tendréis inconveniente en entregaros. Me las pagará por esto. Parece que las cosas se han puesto feas. ¡Elena! Recibido. Ahora tú y yo estamos en el mismo barco. Eso, oficialmente no estoy en el mismo barco. Justo. Por mí, si me ayudas a llegar a Simons. Todo esto te parece a Simons. Bueno, ese laboratorio suyo está justo encima. Así que me arriesgaría a decir que sí. Y ese tal aca. Podemos mirarlo. Podemos mirarlo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vamos, iremos por otro lado ¡Elena! ¡Gracias! 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 No, no tengo parentesco. ¿Habrán dejado algo que sirva? Un momento. El anillo de Hada. ¿Un anillo? ¿Cuándo te ha dado un anillo? ¡Bingo! Gracias por el regalo. ¡Gracias! No, no menos. ¡Suscríbete! 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 ¡Helena! Parece que vamos a tener que mojarnos... No es helado lo que me preocupa. Ya, Dado. No estamos solos. Me gustaría encontrar un cuarto inundado de agua caliente. ¡Adelante! Elena, ve por arriba. ¡A la marcha! ¡Adelante! Ahora no. Sigue girando. ¡Funciona! ¡Ah! ¡Elena! ¡Leon! ¡Elena! ¿Estás bien? Estoy bien, pero ahora estoy a este lado. Intentaré cubrirte cuando pueda. Tú sigue adelante. No. 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 No puedo pasar. ¿Puedes abrirla por tu lado? Espera. Voy a ver. Adelante. Ahora no. Ahora no. ¿Puedes pasar ya? Sí, sin problema. No. 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 No voy a pasar por ahí ni de broma. ¿Sabes qué? Aquí no hay manivela. Voy a ver si la encuentro. ¿Ha encontrado? Nadie te asegura que vaya a estar ahí. Cierto, pero ¿qué podemos hacer si no? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenida de nuevo, forastera. Parece que por fin vamos a salir de aquí. Vamos, tenemos que seguir. Estoy harta de estas catacumbas. Recibido. Bienvenida al centro de la Tierra. ¡Gracias! Por aquí. ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo prometo, no vamos a dejar que sigas un cesarco. ¡Me alerio! No puedes vivir sin nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! Gracias. Gracias. ¡Mierda! ¡Leon! Gracias por tu ayuda, asocia. Ve, Konoh. No voy a estar siempre ahí para salvarte. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Elena... ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Suscríbete! 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 Vale. Vale. Adelante. Tiene que ser ahora. De acuerdo. Adelante. Tiene que ser ahora. De acuerdo. De acuerdo. Recibido. Elena, corre. Adelante. ¿Es una broma? Adelante. Vale. Adelante. Elena. Elena. Recibido. Adelante. Recibido. Vale. Adelante. ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¡Diago! Adelante. Adelante. ¿Qué hacemos? Adelante. ¡Vamos! 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 Hoy no es mi día. ¡Helena! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Ahora no! ¡Cuidado! ¡Esa cosa sigue por aquí! Vale. Buscaré un lugar por donde subir. ¡Helena! ¿Puedes hacer algo con estas barras? ¡Puedo intentarlo! ¡Espera! ¡Leon, sal de ahí! ¡Ya viene! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Neccesito apoyo! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! 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 Lo demás sonido. La famosa madre es la remesa que usted quiere hacer para negar a China. Gracias por ver el video.